¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, como siempre, yo feliz y contenta de encontrarme este fin de semana y poderles dar el horócopo. Vamos a ver con los amigos de Aries cómo les va el día de hoy. Y vamos a ver rápidamente, Aries sale, hoy día es, mira, Aries va a comenzar un domingo muy lindo, muy cariñoso, muy pacífico, en armonía total. ¿Por qué lo menciono? Por la carta de los enamorados. Esta carta siempre indica el sentimiento, la unión y también habla como que puede haber algún tipo de reconciliación que por ahí algunos arianos, sobre todo los que están de noviazgo, están buscando pareja, por ahí se habían distanciado un poco. Hay un grupo de Aries que del tercer grupo, del tercer, los diez últimos días del signo, para ser más clara, no quiero confusión, salen aquí pensando en alguien que se fue o como que ha pedido un break, un tiempo. Entonces, date tu tiempo, no me sufras, nadie debe depender de otro, los que dependen tanto de otra persona y se enferman psicológicamente porque necesitan psicólogo o porque tienen un problema ya psicológico muy grande. Entonces, el amor no es así. Sale la carta de la inocencia. Todo lo que tiene que ver acá en este momento con los arianos es paz, tranquilidad, armonía y reconciliación. En la parte económica, Aries sale con muy buenos frutos. Mira qué deliciosos y deliciosos frutos para los amigos de Aries. Es un domingo espectacular y un comienzo de semana con buenas noticias en relación a la plata, dinero. Vamos con Tauro. Oh my God, ¿qué has hecho, Tauro? ¿O qué vas a hacer? Porque me estoy adelantando. Porque mira la carta que te sale. La carta de la culpa. Pero me están diciendo que los que nacieron en los ocho primeros días o diez primeros días del signo van a estar bien histéricos o arrebatados. Entonces, mucho cuidado porque la carta de hacia adentro me está indicando que estás en una etapa donde hay mucha gente, por ejemplo, en el trabajo, porque esto es un comentario de gente. Mira cómo hablan de ti. Entonces, esto prácticamente indicaría como que hay una mala onda a tu alrededor y tú estás como que en vez de botar todo eso, te lo estás comiendo. Mucho cuidado. Un domingo como que tratando de romper cadenas, tratando de limpiarse de tantos abusos. Miren esa águila, miren esa anaconda en el cuello, pero siempre con tu luz. Te veo regular, sobre todo a los que están en los diez primeros días, los diez últimos días, miren cómo salen las cargas. Esta persona eres tú, Tauro. Y esta persona son los problemas o alguien que te calcome la cabeza y eso también puede significar la hechicería. Mucho cuidado. Entonces, un fin de semana donde veo a Tauro que puede estar saturado, estresado y con brujería alrededor. Entonces, hay que tratar de limpiarse. Tienen un montón de secretos en mi blog. Nada te cuesta entrar. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis, un domingo de sorpresa. Un domingo de invitaciones. Un domingo de... Te van a tocar la puerta y te decís, ¿quién? Una amistad como de decir, vámonos a pasear. Porque mira cómo sales tú. Darse cuenta y esta es la carta de las sorpresas. Sí, prácticamente está marcando el tarot. Así que Géminis, una buena carta y una buena noticia porque sale una nueva aventura. Empieza para ti. Puede ser que este lunes empieces en una empresa nueva. Puede ser que te vas a lanzar en algún proyecto nuevo. Pero es algo que trae muy buena fortuna. ¿Y qué? Va a florecer porque esta carta de la receptividad, miren, es una persona porque ahí ves los senos. Es como una mujer dando frutos y llenando todo el universo con tu energía. Qué bonito domingo vas a pasar y qué comienzo de lunes vas a tener. Muy bueno, excelente. No te saco una carta más porque no quiero que se vaya a torcer lo bueno que te acabo de sacar. Vamos con los amigos de Cáncer. Cáncer sale tratando de cambiar mucho. La carta del cambio. Esta carta del cambio marca una situación muy buena para los que nacieron en los 10 últimos días del signo. Mientras que los que nacieron en los 10 primeros días y en los 10 del centro salen viajes. Sale indudablemente la carta de viajando que marca claramente como algún tipo de luz. Estas dos cartas que ustedes ven aquí, las dos me están hablando de que se aproxima en el próximo mes de noviembre un cambio muy bueno para ti. Como que ya un terremoto que necesitaba de repente por ahí hacerte sentir un poco más querido. Sale la carta de la integración. Como si ustedes buscan el significado de esta carta en el tarot de 8-10, la carta es excelente. Es un arcano mayor. Es un arcano de protección. Es un arcano de bonanza. Entonces hay que tratar en lo posible, mi estimado nativo de Cáncer. No te ensucies las manos gritando, ni pegándole a tus hijos, ni pegándole a tu mujer. Ni seas tan tosco porque los Cáncer, sobre todo los hombres Cáncer, tienen una tendencia a ser abusivos. Entonces hay que tener cuidado porque así como Dios te da, te lo puede quitar. Entonces una carta más para ti, para las mujeres, la comprensión. Nativa de Cáncer, hay un grupo solteras que están sintiéndose muy solas y que tienen un amor del pasado. Ten cuidado con ese amor del pasado, es lo único que te digo. Ya regreso con Leo Virgo Libra y Scorpio. Gracias. Gracias.